Hoy, 25 de junio, hablamos de San Próspero de Aquitania y Santa Orocia. La vida de San Próspero Y también se nos presenta a San Próspero como el gran defensor de San Agustín y su doctrina sobre la gracia. Parece que colaboró más tarde con el Papa San León Magno, de quien fue secretario, en la redacción de la célebre Epístola Dogmática, dirigida por el Papa a la Iglesia de Oriente, donde se expone de forma magistral el misterio de la encarnación, declarando contra Nestorio que en Cristo hay una sola persona divina y no dos como defendían ellos, así como se declaraba en la Epístola que en Cristo hay dos naturalezas, una divina y otra humana, y no una sola como sostenía Eutiques y los monofisitas. Escribió San Próspero una especie de historia designada con el título de Crónica de San Próspero, que llega hasta el año 455, por lo que se supone que el santo debió morir después de esa fecha, aunque no se sabe con certeza cuándo fue. Santa Orosia fue virgen y mártir. Entre las innumerables víctimas producidas en España por los islámicos, figura Santa Orosia, que vivía en Jaca, cuando los moros invadieron la península. Huyó Orosia de la ciudad y se escondió en una cueva situada en lo más fragoso de las montañas. Descubierta por los infieles, fue conducida a presencia del general, quien intentó hacerle abandonar el cristianismo y abrazar la religión de Mahoma. Al rehusar la joven tal proposición, la degollaron inmediatamente. Era el año 714.